Desde el 26 de noviembre, empezaron los preparativos para la festividad de la Purísima Concepción, que se festeja el 8 de diciembre. Durante este tiempo, se realizarán desde consagraciones hasta eventos culturales, esto para festejar a la Purísima Concepción, la cual es patrona del municipio de Celaya. Fray Arturo Ríos, guardián del convento de San Francisco, comentó que se preparan para el próximo día 7 de diciembre, para celebrar el Panegírico, en donde estarán acompañados por la Orquesta del Conservatorio de Celaya. El día 29 comenzamos el novenario, el novenario que concluye el día 7. Todos los días hay una misa a las 8 y media de la mañana y a las 7 y media de la tarde. Para mañana sábado, vamos a invitar, estamos invitando ya a los niños a las 12 y a las 4 para ser consagrados a la Purísima Concepción. Y a los jóvenes, el día domingo a las 11 de la mañana, todos los jóvenes a la misa aquí en San Francisco para ser consagrados a la Purísima Concepción. Y así, todos los días vienen diferentes grupos, escuelas, agrupaciones, incluso familias, todos los días van participando en el novenario. El día 7 en la tarde, a las 7, tenemos la presentación de un poema heroico compuesto por un fraile franciscano, el fray Manuel Martínez Navarrete, en honor de la Purísima Concepción, y es acompañado por la orquesta sinfónica. Por otra parte, el domingo 8 de diciembre, el Día de la Purísima Concepción, se realizará una misa que será precedida por el Obispo de Zelaya, Benjamín Castillo Plasencia. Y el día 8, la festividad, a mediodía la misa, presidida por el señor Obispo Don Benjamín, el Obispo aquí de Zelaya, y las fiestas grandiosas en honor de la Purísima Concepción. Durante estos eventos, también se bajará la imagen original, que saldrá del Templo de San Francisco para que de su tradicional recorrido, que será por el andador húngara, dará la vuelta al jardín principal, y terminará por la calle Morelos, así, para regresar al templo y quedarse debajo, para que la ciudadanía pueda apreciarla. Con imágenes de Alexis Sánchez, para Vía Noticias, Andrés Pérez.